Es un día importantísimo porque es la colaboración entre las administraciones la que al final soluciona los problemas de la ciudadanía. Y esto, la firma hoy de este protocolo es eso, la colaboración entre la Administración de Justicia, el Colegio de Procuradores y el Ayuntamiento de Castellón para dar solución a un problema que nos angustiaba como equipo de gobierno desde el primer momento y que fue una de las líneas prioritarias de actuación del actual equipo de gobierno, que era luchar contra los desahucios. Es cierto que no podemos evitarlos porque no es competencia municipal, es otro marco jurídico, es otra institución, pero sí que es verdad que podemos poner una solución, una alternativa en cada fase, en cada punto de lo que llamamos ese círculo de los desahucios, ayudando en la renegociación, ayudando en que no se hagan cortes de suministro energético en estos momentos, dando la información en el momento de la notificación y eso es importantísimo para el equipo de gobierno, no para el Ayuntamiento de Castellón, pero sobre todo para los vecinos y las vecinas.